¡Hola a todos! ¡Aquí Wills y... ¡Otra vez! ¡Aquí Wills y 55! ¿Se van a olvidar? ¿Recuerdan que les dijimos en Pitch en la Ley 4? Que íbamos a grabar Caos Facto? Pues aquí estamos Y esto fue de inquieto La verdad es que... Fue de inquieto ¡No va! Fue lo mejor que he hecho ¡No manches! Acá estamos empezando una partida Metrópolis Metrópolis Con este tipo ¡Vamos a luchar! ¡Vale! ¿No quieres jugar? Las flechitas Son para moverte De flechitas y atacar ¡Mamá! ¡Quita! ¡Hola! ¡Mamá! 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 ¡Adiós! que fue vean esto adios bueno que ya estoy yo ahi estoy esperando es un chino hay hay uno no pfff se me fue jajaja no 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 es tu arma es tu armadil quita eso me dejó el truputado todo a mi escudar ahhh no puede ser nada nooo uuuu quita vale maldito quitate si es fruta no fruta ay además también una no es una grosería que es futa este uuuu te llevo de conozco ya sabes no las flechitas con este brincas con este bajas con este golpeas y con la x pateas ok con este de abajo te protege pero tienes que estar en el piso porque si estas en el aire y aprietas este a fuerzas te vas a ir abajo vale que anda chaval como te va vamos mientras juega este cristofer les vamos a comentar de muuuu ay me llevo adiós te fuiste tu el arma el arma esta bien padre no me va no me ayuda que haces cristofer no se ay no manches con cual disparo ahhh hijo puro golpealo golpealo hijo de su madre corre 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 cristofer tu puedes no mame a tomar por saco oh mas 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 el arma el arma el arma el arma no mame ese 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 xx ya lo matamos le quedan 3 días a este puto le quedan 3 días tiene mucha oportunidad hijo mano 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 dos corazones a dos y anda ya los dos están igual vamos a lanzar esas no no que te mate corre corre cuidado cuidado no cristofer es tu oportunidad de ganar si te agradecerá demasiado y yo tambien no ganaste 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 que me este este esta bien peligroso este yendo es de las nubes es de las nubes y pasan tambien aviones como el de el que acabamos de ver si pero pasan mas lento si esta moviendo las nubes mi hijo de su madre estas moviendo el hijo de su madre es gay no ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Qué guía! ¡Cuidado! Como lo que hice hoy en Quemados. ¡Gatana! ¡Gatana! Es cierto. ¿Cómo lo...? Yo también estaba agarrando... Es que estamos hablando de la escuela, ¿no? Yo le estaba agarrando en Quemados, voy corriendo para aventarle que crezca que la ha suelto. Y sale volando. ¡Pringao! No, 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 no. ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Uy, chaval! ¡Se queda indecisio! ¡Sí se matamos! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Te matan! ¡Me matan de vida! Un momento de vida, chaval Uh, los dos, ya de explosiva Oh, ya no, se me toca a mí No, la va al Beto A ver si puede Ya lo sé Estas son las flechas, estas son para protegerse Y estas son, estas son para patear Y las estas son para atacar, ¿ok? Vamos Van a acabar muerto, mentito Bueno, yo no sé jugar con este Ay, yo acabaste Oh, maldito Pues madre Elviendo, elviendo, elviendo Uh, maldito No Tome No sé para qué sirve el misil Es que lo leen No, no No, mami, toca Mira, el misil te va a atacar Entonces, si tú estás en frente del jugador Muévete a un lado Ahí está, córrele Oh, qué brinda Qué brinda Qué brinda Qué andas, cómo te va, gay Hijo de tu madre Ole, ven, ven, ven Si te caes tan mucho Tan mucho Eh, no muero No, no muero No, no muero ¡No! 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 ¡Te salvaste! ¡Te salvaste! ¡Yo sé que le puedes ganar! ¡No! ¡No! ¡Me fui a mi amigo! ¡No! ¡Uy! ¡Madre! ¡No! ¡Que onda! ¿Que fue eso? Es una ballesta eso ¡Tome! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Córrele! ¡Córrele! pero le queda una vida ni queda una vida chaval ahora sigo fue Freddy Cruz me cago en su padre no ma pero como le di con el misil es que el misil va directo a su enemigo no ma, corre quítate no te quiere la computadora quieres que pierda a tomar si, si, si maldito el chaval el chaval le quita no ma no se quiere corre por que me lo hace a mi no te quiere la computadora si me quieres por que me acracias del minecraft por que no te quiere ya te lo dije ah no ah menso que tonto oh no yo estoy quedándome hijo de madre hijo de chavo no uy de un crítico que mato este le va al betis no no te va a ti no si creo que a mi si te va a el loco mi hijo de chavo no ma ese que tu puedes por que? entonces a ti te quiere la computadora? si y onda ay que la rica quería saltar oale gay uuuh 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 todo me da vuelta y todo me da vuelta vene 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 po2 mia como me va a matar? vene vene uuuh vene vene y yo no se ni que mas 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 a esta boliche 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 el boliche ¿quieres el boliche? freddy pull? ole oale manolo vamoooooo Manolo Manolo Adiós Es que la quería ganar Tiene más 6 Tiene 6 un chaval Por 6 6 corazones Vale Es que la debía Wow ¿Viste? Le dio a ti el cohete Con 2 Con 2 ¿Qué anda? No mames No te va No manches, está bien practicado Quita Ale, no está apretando el vestido Oigan, no vamos a ir a afuera Uuuu Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¡Ahhh! ¡Maldito! ¿Por qué querías eso, eh? 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 Tienen la misma vida ¿Qué anda? ¡Migel! ¡Ole! ¿Cómo? ¡Ole! ¡Madre! ¡Va por el siguiente misil! ¡A su madre! ¡Ole! 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 ¡Eso tiene que estar en la mira de él! ¡Ole! ¡Mira! ¡Ya! ¡Segundo! ¡Tú le puedes ganar el Beto! Puede ganar, puede ganar Porque tiene más corazones que él Sí, cierto, pero... ¡Ole! ¡Venga pa' acá, luchado! ¡Correle! ¡Oh! ¡Casi me muero! ¡Vamos Beti! ¡Vamá! Otro, otro, vamos Otro Se lo está viendo esta, una amiga mía Una amiga mía, una compañera Ha ido a la escuela Este, y que Que dice Que decía que no diciéramos No serías